Estamos lanzando uno de los componentes que tiene el programa Cuidándote Vos Disfrutamos Todos, que se llama, como dijo la compañera recién, Estás Aquí, Cuidate y Disfruta. Este programa está en seis departamentos, Colonia, Montevideo, Canelones, Maldonado, culminando en Rocha. Es una intervención que se extiende en el periodo del 27 de diciembre al 2 de marzo, y las intervenciones son viernes, sábado y domingo. Tenemos 180 intervenciones en lo que es desde diciembre a febrero. Hoy lo que le estamos sugiriendo es, le estamos diciendo, estás aquí, cuidate y disfruta. Vamos a repartir un folleto que le sirva al turista local y al turista extranjero un material que pueda ser interactivo y tener algún componente lúdico. Para nosotros es muy importante esta campaña porque refuerza la política pública en drogas, en territorio, colabora a la descentralización y colabora a la territorialización de la política pública. Como ustedes pueden ver que los promotores también tienen las remeras, cada remera tiene el contorno de cada departamento, simbolizado con el color que le asignamos a cada uno de ellos. ¿Qué es lo importante de esta propuesta? Es que la gente transite por este periodo de la mejor manera posible y que los excesos no culminen en siniestros de tránsito, episodios de intoxicación aguda con alcohol que sabemos que no es agradable para nadie y que le trae muchos problemas sociosanitarios también a nuestro país. En el marco de lo que fue el convenio marco que se firmó en agosto, que de alguna manera todas las empresas públicas se comprometen a aportar en este mismo sentido, en responsabilidad social, quiero terminar el discurso diciendo que no es posible ningún tipo de política pública en drogas, en territorio, sin el apoyo de todos los ministerios y de todas las empresas públicas y de todas las personas. En particular Uruguay es un destino turístico, cada vez más un destino turístico que recibe cada vez más turistas, que requieren mayor calidad de servicios, tiene incorporada en su marca país Uruguay Natural el concepto de seguridad. Nosotros por octavo año consecutivo, vemos acá a José Coso, el coordinador del programa Uruguay a toda costa, vamos a presentar en estos días, mañana, el programa Uruguay a toda costa, un programa que se desarrolla en la costa sur del país, desde Colonia hasta Rocha, un escenario de 600 kilómetros de playa, como decimos nosotros, que promedialmente cada año tiene unos 250.000 espectadores, se trata de espectáculos deportivos, recreativos, culturales, todos con artistas nacionales, y como ya lo hemos hecho en años anteriores, va a ser en coordinación con la Junta Nacional de Drogas, una plataforma importante para difundir la propuesta de esta campaña. De la campaña es que el disfrute y el cuidado no son antagónicos, y eso es lo que venimos trabajando con los equipos de todos los ministerios y de todas las empresas que participan en esto, reivindicar que es posible disfrutar cuidándose, y que cuidándose también es posible disfrutar. Y la integralidad de las políticas tiene que ver con aspectos que hacen al control, pero también tiene que ver con un profundo cambio cultural que creemos que hemos iniciado, no que estamos iniciando, que hemos iniciado los uruguayos, donde hemos puesto sobre la mesa algunos puntos que son relevantes, como este del cuidado. Entonces, la necesidad de articular estrategias que tengan que ver con el control, como son las que se llevó adelante en este caso, Policía Caminera, la Policía Nacional, la Prefectura Nacional Naval, en todo lo que tiene que ver con el control de cierto tipo de abusos, y de cierto tipo de actitudes y comportamientos que pueden perjudicar a las personas, pero que también pueden perjudicar a terceros. Y este es el eje de este programa, contribuir a que culturalmente continuemos modificando ciertos hábitos, ciertas conductas que hagan que, como bien decía Gerardo también, el año 2014 volvamos a bajar los índices de siniestralidad, los índices de situaciones de riesgo. Lo que se ha tratado de implementar en este país es un cambio cultural importante, donde hacemos una apuesta muy fuerte a la toma de conciencia, una apuesta muy fuerte a la prevención. Genera también un cambio de valores, elementos que tienen que ver con la solidaridad, con el compañerismo, con la preocupación por el otro. Nosotros vamos a hacer un despliegue bien importante en esta temporada, fundamentalmente abocados a la prevención, en lo que tiene que ver con la prevención de incendios, prevención de accidentes de tránsito, prevención del delito, y tratar de apoyar a los ciudadanos y a aquellos que no son ciudadanos uruguayos, pero nos vienen a visitar, de manera que el Uruguay siga siendo un país seguro, un país natural, un país donde vale la pena vivir.